Stop it grud, you're tossing him around like he was a rag doll Please stop, you'll kill him Bogey, bogey Hey Sixies, baby Hey, what up, hey What up You already know, tamo aqui in the track house, baby It's Audiaholics Hey Sixies Me da risa, la 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 Me da risa, la 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 Yo no voy a ni agitarme Tranquilito, así me meto, voy a explicarle ¿Qué pasa con dos o tres de estos cobardes? Que hagan de espalda de todo el mundo y luego el culo le arde Cuando le tiro por la culata le sale Más le vale que no me hablen de lo que no sabe Lo mío si es calle Yo lo vivo todos los días, tú sí que no sabes Ni te imaginas cuál es mi rutina Este no es mi sueño, cabrón, esta es mi vida Aunque yo quisiera quitarme y engancharlo Estos guantes, na, eh, no voy a negarlo No puedo, pues de esto, cabrón soy te gato Y no me quito, puercos como tú yo mato Los perritos me los como si a cada rato Los arrastro por la brea, si a cada rato Tienen a decirme este fronte y este pato Que son ellos quien un corrillo y pelagato Andan ahora dicen que son los reyes de aquí ¿Ley de aquí? ¿Quién? ¿Si? ¿El Chorici? ¿Si? Es más, la única vez que va a escucharme a mí Decir tu nombre porque yo no soy así Yo no menciono pendeja, oíste Mucho menos hago tiraera pendeja Mi combo el que llega ahí en el suelo lo deja Así que más vale que el bochinche ya deja Dile al gordito bobolón Que yo estoy atento así Escuche la fucking presentación Que respeten que lo sepan ya Hey Sixty Boogie fue el primero en gritarlo y ya Y ya Que digan algo si es que tienen que decirlo Y si se incomodan con lo que yo digo Pues que digan lo que digan Que me tiren como yo tiro Que respiren como yo respiro Que la vivan como yo la vivo Es más, más nada les digo Más vale que caminen tranquilos Y nunca en su vida jodan conmigo Su carrera si es musical se las apago Soy el que le llega un ganatón yo no amago Sé que hazte papo que esto es lo que hago Yo sé que tu mamá cuando ves lo que yo hago Quieres ser como yo, dime quién te enseñó Si no fui yo el viejo de las canas los mató Tómalo, cógelo, trágatelo cabrón Deja que mis bolas jueguen con tus mejillas mamón Oye mi canción, si esto es improvisación El que lo haga como yo entonces dile esta cabrón Todavía no he visto a ninguno Así que vengan todos o que vengan uno a uno A toditos les digo Yo voy tranquilo por mi camino Oye Alex son, black boy o yo siempre digo Respeto pa' lo que hago es lo único que les pido Pues no quiero perder los controles Y luego sí que ni les digo Oye que eso es algo que no quisiera hacerlo Yo sé que como yo tú también quisieras moverlo Pues ponte a practicar Papi pues te oyes mal No es mi culpa hijo de puta que otros quieras imitar Que tú eres requetón Que lo mío esta cabrón Que esto es de corazón Esto es improvisación Que si saco mis letras son como un cañón Que te vuelan el melón Oíste eso cabrón Buggy, 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 buggy 860 Oíste Te estoy acostumbrando papi Rrrra